Voy a abrir los ambientes al parque Me gustaría que se vea verde en toda la casa Se nos va de presupuesto eso Tiremos todo y hacemos una casita con nuestras propias manos Y podemos ir a la casa de mi mamá hasta que terminen las habitaciones también Los zapatos, Manuel Es quinoa, no es arroz Cómeme ahora Ey, a la cama, no querés comerte más a la cama, basta Lucía ¿Qué buscas? Una camisa limpia Me quedo a dormir en la casa de mis viejos No te veo más, ¿ahora? No puedo estar yendo y viniendo todo el tiempo Es el rocío ¿A tener pileta? Se está armando Dejame Eso trato ¿Qué tratás? ¿Tratás de dejarme? Así como así con el cigarrillo, vas, venís, eso querés No tenés lugar para mí, no existo No, y yo existo para vos ¿No me extrañás? No, y yo existo para vos